Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar a que entren. Hola, conforme se vayan conectando me mandan mensajitos para que yo sepa que ahí están. Voy a compartir la transmisión en mi página, en mi perfil. Esta clase es sobre bordado chamula. Estoy muy contenta, la verdad es que a mí me gusta mucho el bordado chamula. Entonces quería hacerlo. Vero. Bonito día, Vero. Hola. Hola a todas. Ahorita la saludo. Hola, Araceli. Hola, Vero. A ver, voy a poner acá, porque... Hola. Hola a todas. Ay, no puedo ver los comentarios. Espérenme tantito, ténganme tantita paciencia porque... Hola, Juli. Hola, Gini. Orquídea. ¡Qué gusto! Ya estamos por fines viernes y vamos a bordar. Estoy muy contenta. Hola, Virginia. Dice, qué bonita, radiante para nuestra clase. Claro, yo estoy muy feliz porque hoy vamos a bordar. Yasmín Chabela. Oruguay. Hola, hermosa. Gracias. Y es especial para ti. Bordado mexicano. Chapaneco. De la zona de donde yo soy. Hola, Laura. Hola, Herma. Hola, Gina. Feliz de estar acá. Hola, María de Lourdes. Gracias, gracias. Vamos a esperarnos un ratito para que todas se conecten y comenzamos. Hola, Sandra. Hola, Carol. Ay, ya está. No sé a dónde le pico. Hola, Belia. Hola. Hola a todas. Qué gusto. Qué gusto. Espero que estén contentas. Vamos a bordar algo muy, muy bonito. Me encanta el bordado chamula. Hola, Mara. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue la semana? ¿Qué tal va su cuarentena? ¿Cómo se sienten? Cuéntenme. Ese tema me interesa mucho, que justamente es por eso que empecé a dar las clases gratuitas los viernes, porque pues yo sé que estamos pasando por esta etapa de confinamiento y no podemos salir y pues nos cuesta trabajo. Entonces lo que yo quería era así como de un momento de tranquilidad para que pues todas estemos contentas, un momento para sanar nuestro corazón mediante el bordado y aparte pues estamos aprendiendo cosas, ¿no? O sea, muy bonitas porque con pocas puntadas que vamos aprendiendo podemos hacer mucho, ¿no? Ya cada quien es cuestión de que exploren su creatividad, ¿no? Que se pongan a dibujar, dibujen en la tela o dibujen en un papel y después ya lo pasan a la tela. Pero pues ya para que tengan, o sea, como más idea y que no sea solamente lo que yo les muestro aquí, ¿no? O sea, porque aquí este es el comienzo y pueden hacer otras cosas. Acabo de hacer un grupo que se llama Gina Vega Bordado, entonces las invito a participar en el grupo porque siento que así va a ser más fácil, así que de todas puedan ir subiendo sus fotos y vamos viendo los avanzos de todas y vamos comentando, bueno, de todas y de todos. Algunos que otros hombres que también les gusta abordar, pues también están invitados a participar. Entonces, pues por eso es el grupo, ahí lo buscan y pues para que vayamos subiendo ahí nuestras cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde está el grupo? Busca ahí en el buscador, en Facebook, pones Gina Vega Bordado y te va a aparecer el grupo y ya le das a unirte y ya, listo. Lo acabo de hacer hace poco. Ah, bueno, hace unos minutos. Saludos, cositas, moza. Hola, Lucero. Hola, Yola. María Luisa. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Me encanta como poco a poco vamos subiendo unas nuevas y las que ya estábamos, pues como que... Por eso les digo que está padre lo del grupo para que pues todas nos conozcamos más, ¿no? Súper. Pues entonces, grupo de Facebook. Sí, es un grupo de Facebook y se llama Gina Vega Bordado. Entonces, este... Para que todas subamos ahí y que no sea yo como que me mandan a mí las cosas y que las estoy subiendo y las ven pocas. Entonces así pues todas podemos ir subiendo y comentando el trabajo de las demás y hacemos más como una comunidad, ¿no? Entonces eso está bonito y pues las clases de los viernes se quedarán los viernes a las 5 de la tarde gratuitas. Y esperemos que dure mucho esto. Entonces ayúdenme a compartir, por favor, ayúdenme. Ahorita pueden compartir el video para que pues más gente venga y que seamos cada vez una comunidad más grande de mujeres que bordamos los viernes a las 5 de la tarde. Ay, muchas gracias Emilio por mandarnos el... Ahí está, ahí están los comentarios. Ahí están los comentarios, este... La liga del curso. ¿Ok? Hola Verónica. Súper. Ahí pueden entrar. Buenas tardes. Muy bien. Ya estamos empezando. Le demos, le demos. Ok, entonces vamos a hacer hoy esta flor. Esta es la flor que vamos a hacer hoy, ¿no? Esta es la flor y estos pues a las chiapanecas lo hemos visto todo el tiempo, ¿no? En nuestra vida que son honguitos. Para las chamulas, para las mujeres chamulas esto significa hongo, ¿ok? Son los honguitos que encuentran en el bosque. Entonces, vamos a comenzar. Ok. Ponemos este... El hilo, ya les expliqué, ¿verdad? Se ponen los codos en el cuerpo y... Así, o sea, ponen el hilo al largo de sus brazos y le hacen un nudito. A ver. Ahí está. Nudito. ¿Ok? Y pues meten la aguja del otro lado, el hilo del otro lado y... Listo. Entonces, voy a poner el aro en mi tela. Este es el color de la tela que voy a usar hoy. Y pues bajo la... Bajo la cámara para que... Para que vea. Ahí está. Entonces, ponemos esto así. Ahí me van diciendo si... ¿De cuántos hilos es? De seis hebras. Yo la estoy usando de seis hebras. Pero conforme vayas avanzando, puedes ponerle tres hebras. ¿Ok? Ahorita así es más fácil. Estamos empezando por el principio. No nos vamos a... A estresar ni nada. ¿Qué tal no nos sale bien? No pasa nada. Lo volvemos a intentar. Porque lo que tiene que ver todo con el bordado es así como de constancia. Lo tenemos que practicar muchas veces. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer son los honguitos. Ahí me van avisando si se ve bien. Por favor. ¿Va? Hola, Violeta. Qué bueno que entraste. Hola, hola. Hola a todas. Ok. Vamos. Vamos a hacer un círculo. Un círculo. Y le vamos a poner un punto en medio. ¿Ok? Me dicen si se entiende. Me van mandando mensajito, ¿va? Puedo bordar con aguja de canevas sin punta 24. Es un poco más difícil, pero pues si ahorita tienes esa, hazlo. Yo siempre he dicho que mientras que estemos en la cuarentena, no nos tenemos que preocupar de qué material tenemos. Así que, ¿va? Saludos, Violeta. Muy bien. Vamos. Vamos, Astrid. Muy bien. Entonces, ahí les va cómo está el asunto. Vamos a salir de acá. ¿Ok? Salimos en un lugar en el círculo. Sacamos el hilo y yo siempre lo pongo hacia adelante, ¿no? O sea, siempre lo pongo así para acomodarlo, para que no se me enrede el hilo. Después, voy a entrar en el punto de en medio y voy a salir en el mismo lugar donde entré por primera vez. Y el hilo va atrás de la aguja y acomodo así. Perfecto. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Rox, hola, mucho gusto. Qué bueno que entraste. Y vamos a sacarlo así. ¿Ok? Vamos otra vez. Se parece un poco a la cadena. Y dejé un tutorial de la puntada en la página. No sé si lo vieron, espero que sí, para que lo hayan practicado. ¿Ok? Volvemos a entrar en el punto de en medio y salimos un poquito al lado. A ver. Mira. Aquí salimos un poquito al lado. ¿Ok? Y pasamos el hilo atrás de la aguja. ¿Ok? Acomodamos los hilos y se está haciendo algún nudo por ahí. Todo es con tranquilidad. ¿Ok? Ahí va de nuevo. Entro en medio y ahora al lado. ¿Ok? Hola, machuca. ¿Va? Volvemos a poner el hilo atrás de la aguja. Y volvemos a salir. ¿Ok? Respiren, respiren. A ti nunca te queda en el centro el puntito. Luego, ahorita les explico cómo ponerlo como adecuadamente para que sea más fácil. Otra vez, en medio, en medio ponen, entran y salen al ladito. ¿Ok? Si le entienden y así, explique, mándenme mensaje. Pongan ahí sus comentarios para que yo sepa cómo van. Respiramos. Y exhalamos y entramos. Recordemos que esto es para relajarnos. Entonces, volvemos a pasar el hilo atrás de la aguja. Hola, Erendi. Hola, Karo. Gracias por entrar, por regalarse este espacio para ustedes. Esto es para ustedes. Vamos a volver a entrar en el mismo lugar. Y salimos al ladito. ¿Ok? Respiramos. Y exhalamos. Y le vamos dando, vamos girando el aro. Vamos girando el aro para que sea cómodo. Para que no estemos chuecas así después bordando. Y miren, se van dando cuenta cómo va quedando, ¿no? Vamos a poner atrás y volvemos a salir. Y vamos girando. Volvemos a entrar en el centro y salimos otra vez en el círculo. A un ladito. Díganme si le van entendiendo. ¿Con qué hiciste el círculo? Así con mi mano. Ahorita les explico cómo. Lo vamos a hacer. Hola, Mari Carmen. Hola. Hola, Animari. Hola, Paqui. Qué gusto. Un poco más arriba porque los comentarios tapan. Ok. Vamos a ver si por aquí. Espero que ahí esté bien. Ok. Bueno. Vamos a seguir. Vamos a poner en medio. Y salimos a un ladito. Y otra vez, el hilo siempre por atrás de la aguja. ¿Por qué te perdiste, Mari Carmen? ¿En dónde? Siempre es la misma. Siempre es la misma. Ahí te va. Tenemos que... Como si comenzamos desde el principio. Salimos en un lugar del círculo y entramos en el punto que marcamos en medio. Y después vamos a salir a un ladito, de donde entramos. Ok. Hola, David Alfonso. Qué gusto. Triana, saludos de la señora Gloria. Hola, hola. Ay, qué gusto. Los comentarios creo que los tienes que quitar si le haces hacia un lado, creo. Me parece que así es. Ok. Entonces, ponemos así. Y... ¿Cómo comenzaste? Ok. Va de nuevo. Comencé saliendo en el círculo. Salgo en el círculo y entro en un punto que marqué en medio. Ahorita lo voy a volver a marcar para las que entraron después. Ok. Entré, puse un punto en medio del círculo. Entonces, ahí meto la aguja en el punto de medio del círculo y salgo en el círculo, a un ladito de donde entré. Miren. Creo que ahí se puede ver. Ok. Vamos a seguirle. Vamos a dar ahora el hilo atrás de la aguja. Y jalamos. Ok. Recuerden que tenemos que respirar para que no nos frustremos, porque a veces puede ser que no nos salga, porque es la primera vez que lo hacemos. Ok. Pero no nos tenemos que estar frustrando ni poniendo tensas. Vamos a respirar. Respiramos y soltamos. Arreglamos el hilo. Para que nos vaya saliendo bien, lo tenemos que ir haciendo lento, despacio, mientras respiramos. Y vamos a ir acomodando los hilos tranquilamente. Y jalamos. Ok. Entonces, cuando ya voy a terminar, agarro la primera puntada que hice y por ahí voy a meter mi hilo. Voy a meter la aguja. Ok. Y salgo. Ok. Miren cómo quedó. ¿Ya vieron? Este es el honguito. Entonces, ¿qué voy a hacer para rematar? Pues le doy vuelta a mi bordado. Por atrás debe de quedar así. Miren. Voy a cortar este hilo para que puedan, para que puedan ver bien cómo quedan. Este es el, este es el hilo que quedó con el nudito cuando empecé. ¿No? Entonces, respiramos y entramos así. Ok. Y otra vez, volvemos a entrar y salimos. Bien. A ver, voy a leer los comentarios por si alguien... Haz el bordado hacia ti para que no se metan los comentarios en el cel. Uy, creo que no lo estoy haciendo bien. Bien. Ok, voy a intentarlo. ¿Nos enseñas cómo comenzar? Claro que sí. Díganme si no lo estoy haciendo bien y si me ven y todo, por favor, ¿va? Porque sí es como un poco, este... No está tan fácil. No está tan fácil, este... Que sí me puedan entender y me esfuerzo para que así sea. Y quiero que aprendan bien. ¿No? Ahí va. ¿Cómo comienzo? Espero que... Espero que así, este... Sí lo... Sí. Claro que sí. Les voy a explicar con otro honguito. Porque esta puntada es la puntada básica chamula. Entonces, de esto se trata. ¿Ok? Vamos a hacer otro. Ahí les va. Hice un círculo. ¿Ok? Ahí está el círculo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo le hago para que quede el punto centrado? Bueno. Pues entonces, yo lo que hago, o sea, lo que pueden hacer, un tip, es poner una línea así y ponen otra así. ¿Ok? Como una cruz. Entonces, ahí ya tienen el punto del medio. ¿No? ¿Ok? ¿Se deslizan los comentarios? Sí, creo que sí. Creo que sí. Los comentarios los pueden deslizar. Súper lindo. Se entiende muy bien. Muchas gracias. Se ve y se escucha bien. Perfecto. Ay, qué bueno. Me da alegría. Porque sí quiero que quede bien. Entonces, le voy a poner otro color de hilo. Porque ya aburrió el verde. Le voy a poner amarillo. Entonces. Ah, les decía, a las que llegaron tarde, que hice un grupo que se llama Gina Vega Bordado en Facebook para que todas compartamos ahí nuestros trabajos que vamos haciendo. Miren, las que no han venido a clase conmigo, les voy a enseñar cómo poner el hilo adentro de la aguja de una manera fácil. Primero, como decían las abuelitas, chupan el hilo. Ya lo chuparon. Y entonces ahora aplastan. ¿Ok? Aplastan así. Y entonces el hilo va a quedar aplanadito. Y entonces lo agarramos muy de la puntita. Porque ahí hacemos que el hilo tenga tensión. Ay, no puedo agarrar la aguja. Ahí está. Y metemos la puntita. Aquí. Y ya con la uña yo jalo. Y así entra siempre bien fácil. Bueno, esa es la técnica que yo uso. Si tienen otras técnicas de cómo poner adentro el hilo fácil, ahí la comparten. En el grupo. Para eso está. Para que ahí nos compartamos cosas. No. Entonces yo del otro lado solamente le voy a poner un pequeño nudito. ¿Ok? Ok. Muchas gracias. Si me está saliendo. Gina, las que iniciamos desde el principio vamos a tener paciencia. Porque veo que algunas es primera vez. Y se entiende que quieren saber algunos puntos que ya sabemos. Sí, sí. Pues se trata como de... Pues se supone que esto es para aprender y también pues para divertirnos. ¿No? Entonces pues vamos poco a poco. Porque pues recordemos que estamos en cuarentena. Y este es un espacio para pasárnosla bien, para estar contentas. Ah, bueno. Ahí va de nuevo. Salgo en el círculo. ¿Ok? Ahí voy a sacar. Ahí voy a sacar el hilo. Por primera vez. Esta puntada la tienen que aprender bien. Porque con esta se hace la flor. Es la misma puntada. Se repite una y otra vez solamente que en formas diferentes. ¿Ok? Entonces, salimos y vamos a entrar en el centro, donde se unen las líneas. ¿Ok? Y vamos a salir al ladito de donde entramos. ¿Cómo es lo que estamos haciendo? ¿Cómo es lo que estamos haciendo? Hola, buenas tardes María Esther. ¿Ok? Entonces, ponemos el hilo atrás de la aguja. Y... Respiramos y sacamos. ¿Ok? Perfecto. Le voy a dar... Voy a girar tantito mi aro. Y voy a volver a entrar en el punto de en medio. Y voy a salir a un ladito. Ahí va de nuevo. A un ladito de donde entramos. En chamula lo que hacen es poner una línea de puros honguitos, uno al lado del otro. Y ponen, por ejemplo, van a poner amarillo, luego ponen el verde, luego ponen el azul y luego se vuelve a repetir el amarillo. ¿Ok? Eso es como lo tradicional. Ya ahorita, pues las chicas, o sea, chamulas han experimentado y pues ya no hacen lo mismo de antes. Pero pues esa era la técnica tradicional. ¿Ok? Entonces, ahora entramos. Entramos en el centro. Y salimos a un lado. Hola Emelia, buenas tardes. Qué bueno que llegaste. Vamos a poner el hilo atrás de la aguja. Y sacamos. Recordemos que siempre vamos a jalar el hilo, el hilo de esta parte, no de la aguja. Siempre de aquí para no hacer tanta atención y no se nos frunza la tela. Vamos a volver a entrar en medio y salimos a un ladito. Lo que sí es que aquí tenemos que tratar siempre de que esta distancia sea muy parecida a la siguiente. Si ya lo hicieron grande, tratar de que todas las otras sean de la misma distancia. Ah, chamula es un pueblo, es un pueblo, es una comunidad de Chiapas. San Juan Chamula se llama. Está a 15, 20 minutos de la ciudad de San Cristóbal. En la zona de los altos de Chiapas se llama. Chiapas está dividido en cinco zonas. Una de esas zonas es los altos de Chiapas. Y ahí es donde se encuentra la comunidad de San Juan Chamula que hacen estos. Esta puntada que se llama hongo. Es parte de su cosmogonía. Así es como ellas interpretan el hongo. Ok, volvemos a entrar en medio y salimos a un lado otra vez. Ponemos el hilo atrás de la aguja y sacamos. Agarramos el hilo desde acá. Y vamos a dar vuelta. Entramos otra vez en medio y salimos en el círculo. Mira qué bonitos nos están quedando. Atrás de la aguja, acomodamos y volvemos a salir. Ok, otra vez. Respiramos porque cuando comienzas, o sea, si nunca lo has hecho y es la primera vez que lo haces, te va a costar un poco de trabajo que te queden muy redonditos. Mira, este no me quedó tan redondito. Me quedó como que con una puntita acá. Pero pues estamos practicando y no nos, no nos, este, no sema, no nos forcemos, ¿va? Esto es para pasarlo bien. Entonces volvemos a entrar por el círculo, por el punto del medio y salimos en el círculo. El hilo lo pasamos atrás de la aguja otra vez. Respiramos. Y sacamos. Con mucho cuidado vamos acomodando el hilo, jalando, jalando. Vamos otra vez. El tamaño de la aguja. Yo utilizo la aguja número 4 de modista. Esta es la que me acomoda a mí mucho. Esta es la que bordo. Ahora entran en el punto del medio y vuelven a salir. En el círculo, a un ladito, el hilo atrás de la aguja. Respira. Y saca. Y volvemos a hacer lo mismo. Voy a leer los comentarios. A ver qué dicen. ¿Hay algún grupo? Sí. Se llama Gina Vega Bordado. Hay para que se añadan. Y vayan subiendo. Por ejemplo, ahí podemos subir ahora las cosas que estamos haciendo ahorita en la clase. Para que todas las veamos y las compartamos. Ok. Volvemos a entrar otra vez. En medio. ¿Por qué en medio? Me gusta mucho este bordado porque me hace pensar como en mí misma. Regresar otra vez al centro. A mi centro. Cuando me enojo. Cuando me siento frustrada. Cuando me siento agobiada. Yo no sé qué está pasando con todas las cosas que están a mi alrededor y me superan. O sea, tengo que regresar siempre a mi centro. A respirar. Por eso es como este. Cuando ya. No sé. Lo pueden hacer. Cuando la dan. Pueden respirar y meditar en. Regreso a mí. Regresas a tu casa. Tu casa es tu corazón. ¿Qué es lo que dice tu corazón? Y en el bordado siempre vas a encontrar la respuesta. Bueno, eso no me pasa. Me gusta mucho por eso. Salimos. Entonces. Vamos a volver a entrar en medio. Y salimos otra vez a un lado. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Ah, mira que ya había hecho la puntada. Qué bonito, qué bonito. Hola, amor. Muchas gracias. Saludos de Veracruz. Hola. Qué bonito. Gracias por los saludos. Ay, no vi la cámara. Ok, vamos a volver. Poco a poco vamos, estamos completando el círculo. Respiramos, soltamos las manos. Si sienten que ya están muy apretadas, pues suelten el bordado porque el bordado, o sea, no es lo importante. Lo importante somos nosotras. Nosotras que estemos bien, relajen sus hombros. Respiren, otra vez. Y los dedos deben estar relajados para que se puedan expresar bien. Porque con nuestras manos es que nos estamos expresando a través del bordado, ¿no? Nuestras manos son nuestras manos creadoras. Entonces, pues, les tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar, relajándolas. Y respira, respira. Ahora, voy a poner el hilo atrás de la aguja. Y otra vez salgo. Ok. Saludos desde Chiapas. Hola, Lourdes. Qué gusto. Volvemos a entrar en medio. Y vamos a terminar. Salimos ahí. Acomodamos el hilo atrás de la aguja. Y salimos. Ok. Ahora, vamos a entrar aquí en la última que hicimos. En la primera que hicimos, disculpa. Ahí metemos la aguja y salimos. Ok. A ver. La primera no me salió bien. Sí, es normal, no pasa nada. Hay que practicarlas. Hay que practicarlas mucho. Ok. Y... Pues vamos a rematar. Así. Le damos vuelta a la tela y mira cómo queda. Como unas estrellitas. ¿No? Entramos. Así. Y volvemos a regresar en el hilo de al lado y salimos del otro lado. Respiramos. Respiramos. Soltamos. Ya terminamos. Ok. Y cortamos. Verdad. Y listo. Tenemos nuestros hongos. Ok. Espero que le hayan entendido bien. Ahora vamos a hacer la flor. Miren. Es esta. Entonces, vamos a dibujar primero el círculo, que es un honguito. Y después vamos a dibujar la flor. Ok. No se preocupen si no les sale así como perfecta. Ok. Entonces. Va. Hacemos el círculo. Ok. Ya que tenemos... ¿Con qué hilo se borda? Con hilazas para bordar. Hilo de algodón. De preferencia. Ok. Entonces lo hacemos así. Yo les voy a enseñar cómo lo hago. Ok. Entonces. Hago aquí. Y hago acá. Entonces. Así. Y así. Así. Y así. Ok. Miren que ni quedó al mismo ¿Ven? Entonces lo bueno es que tenemos Estamos marcando y todavía no hemos bordado Así que podemos acomodar Por eso les digo que ni siquiera se estresen Aquí es así como que aquí podemos rectificar Y no pasa nada ¿No? Ahí está Ya la tienen Pero yo en el grupo les puedo subir La gráfica de esta flor Para que la impriman si la necesitan imprimir ¿Ok? Entonces yo se las voy a subir Y Vamos a darle Entonces Volvemos a hacer Vamos a entrar con el honguito de en medio Pero como ese ya lo hicimos En este no lo vamos a hacer Para que podamos avanzar con lo otro ¿No? Entonces vamos a empezar con esto Con esta parte Ahorita yo voy a usar el hilo a propósito Así para enseñarles Cuando se termina el hilo Cómo se puede Qué se puede hacer O sea, está muy cortito Pero para que les enseñe ¿No? Entonces Volvemos a hacer el nudito Ok Y Ahí les va Salimos En la flor En la flor Esto es como el honguito Pero en flor Ok Y Vamos a entrar En el círculo Y ahora A un lado Super Y vamos a Darle vuelta Al hilo Atrás de la Atrás de la aguja Y Y jalamos Ok Respiramos Ok Entramos acá Otra vez En el círculo Y ahora A un ladito A ver Creo que lo dije muy Así Y a un ladito Ok Volvemos a pasar El hilo Atrás de la aguja Ok Y otra vez Entramos otra vez En el círculo Y Salimos en la flor Bien Otra vez Volvemos a entrar Y respiramos Respiramos Ok Otra vez Volvemos a entrar Y así Lo vamos Vamos a repetir Toda la flor Mientras Respiramos ¿Cómo se han sentido En la cuarentena? Ya falta poco Tranquilas Ya falta poco Mientras podemos Quedarnos Un poco En el arte Y crear Con nuestras manos Somos muy afortunadas Porque tenemos Porque tenemos La posibilidad De crear Con nuestras manos Cosas hermosas Si se han dado cuenta Solamente He estado enseñando Puras flores Porque siento que Necesitamos un jardín Nuestro propio jardín Lleno de flores Nos merecemos Todas las flores De colores Que haya Pon como inicio La flor Claro Ahorita que yo termine El hilo Mira Ya voy a acabar El hilo Voy a tener que rematar Ahorita le explico Cómo vamos a comenzar A iniciar la flor Respiramos Salimos En la flor Pasamos el hilo Atrás de la aguja Ok Y jalamos Ok Ahora Lo que tenemos que hacer Es darle vuelta Y Vamos a rematar Así Con el ojo De la aguja Uno Dos Tres Cuatro Ok Ya lo tenemos así Y cortamos Ahora Vamos a darle vuelta Y les enseño Cómo van a iniciar La La flor Voy a ponerle Masilo A mi aguja Acordémonos Que vamos a apachurrar Ya le pusimos saliva Lo mojamos con saliva Y Entramos Así No metí un hilito Entonces Vamos a volver A meter el hilo A la aguja Ok Y le hago el nudito En la otra parte Y le hago el nudito En la otra parte Y ahora sí Volvemos a empezar Ok Salimos Al ladito De donde empezamos Pero Si tú estás iniciando La flor Pues sales en cualquier Parte de la flor Ok Sales en cualquier Parte de la flor Y lo que tienes que hacer Es ir al círculo Que está en medio Y pone Y la aguja Sale a un ladito Sale en el mismo lugar Así Así Ahí Ahí está Ok Acomodamos La aguja El hilo Atrás de la aguja Y listo Sacamos Ok Si me queda así Como un hilito Acá Lo que tengo que hacer Es meto la aguja En medio De los hilos Y lo saco así Y después Ya acomodo Y ya Listo Ok Con tranquilidad No se jala fuerte Porque se frunce la tela O sea Necesitamos Esto es paciencia Y tranquilidad Por eso les digo Que es importante Que respiremos Todo el tiempo Hay que respirar Todo el tiempo Hay que respirar Para que podamos hacerlo Tranquilas Ok Volvemos a poner El hilo Atrás de la aguja Y listo Bien Jardín secreto Exacto Vamos a tener Nuestro jardín secreto De Lleno de flores De hilo Entonces Que podemos Compartir En nuestro grupo Ok Vamos a volver A entrar En El centro En el círculo Del centro Y nos vamos Al extremo En la flor Y así Vamos a ir haciendo Toda nuestra Toda nuestra flor De nada Andrea Es un gusto Es un gusto Poder compartir Me siento feliz La verdad Me gustan mucho Los viernes de bordado Que No solamente Ahora Yo los espero Sino que Siento que ya somos Cada vez más mujeres Que lo esperamos Y algunos Que otro hombre Que también es bienvenido Todos son bienvenidos Todos y todas Ok Bien Vamos a Poner así Y vamos a Volver a salir Entonces Volvemos a salir Entramos otra vez En el círculo Entramos otra vez En el círculo Y salimos en la flor Ok Y otra vez Volvemos a entrar En el círculo Y salimos En la flor Si está saliendo ¿Qué tal? Si El ¿Cómo se llama? El link Del grupo Está ahí En En el comentario Fijo Ok Para que se unan Y podamos compartir Nuestros trabajos Que hacemos En los viernes de bordado Y volvemos a salir Bien Así le vamos a ir haciendo A toda nuestra flor Mientras vamos respirando Ok Vamos bien Si le vamos entendiendo Así le vamos entendiendo Así vamos a ir haciendo Toda nuestra flor Es como que le agarremos A la puntada Ya nada más se trata de rellenar Y así podemos hacer muchas figuras No solamente una flor O sea ya podemos hacer las figuras Las quiero invitar Voy a hacer un curso Voy a hacer un curso De Que se llama Bordar para sanar Que está enfocado En En sanar Nuestras heridas Más profundas A través del bordado Las voy a hacer por zoom Son cinco sesiones Y así para que Pues las que estemos Nos podamos ver Y compartir Porque Me pasó de que ahora Pues solamente es como El contacto con los mensajitos ¿No? Y Pues la verdad es que Sí quiero Como verlas Y Que nos conozcamos más Ya vamos a sacar La información Y Para que puedan verlo Y son cinco sesiones Y vamos a ver Bordado Bordado japonés Bordado hindú Fotobordado ¿Qué más? Bordado mexicano Vamos a ver El bordado de tenango Que es el de hidalgo Y Bueno Ahí va de nuevo Voy a rematar Entonces Meto aquí ¿Ok? Y Remato Con el ojo de la aguja Uno Dos Tres Y cuatro ¿Ok? Listo ¿Cómo les va quedando? Por favor Cuéntenme Cuéntenme ¿Cómo van? Yo vuelvo a estirar la tela Cada vez que Voy bordando Cambio el hilo Si siento Si siento que la tela Ya se me aflojó Pues voy estirando Acomodo otra vez el hilo Porque como lo estamos Estamos trabajando con él Pues se empieza A arrugar la tela Y no queda estirada Entonces Listo Para que pueda yo seguir trabajando ¿Cómo vamos? Me dicen Me dicen Por favor Voy a poner Más hilo Estoy poniendo Más hilo Con tranquilidad Respiramos ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Cuéntenme A ver Muy bien Muy bien Tata Gracias Por Por escribirme Y es que eso es lo que me pasa aquí Que no sé cómo están Y si no me escriben Pues Y yo sé que están bordando Entonces por eso les digo que Pues pienso que el curso Por Zoom Va a estar muy bonito Y creo que no lo voy a volver a hacer Porque van a ser Todas las sesiones En línea O sea En línea claro Pero en vivo Entonces Es único Bueno Entonces Aquí está el nudito El bordado muy bien El dibujo muy mal Bueno Poco a poco ¿Cómo pido ese aro Y las agujas? Yo tengo material Pero yo te puedo mandar Tú tranquila Yo te lo mando todo Si quieres Pero si lo quieres comprar Pues el aro Pues pide el aro Que tú quieras Del tamaño que te guste Este es como de 10 centímetros Y la aguja Es número 4 No se me hizo tan difícil Me está quedando muy bien Muy bien Rosario Gracias por comentarme Aquí aprendiendo Izmeri Muy bien Viene un poco deforme En la flor No pasa nada Se trata de Trabajarlo poco a poco ¿No? O sea De tener paciencia Vamos de nuevo Bien Salimos Acomodamos el hilo Hacia adelante Entramos en la En el círculo Y salimos Le damos vuelta al hilo Por atrás de la aguja Y salimos Dice Darien ¿Qué tamaño de aguja utiliza Y cuántas hebras? Pues yo utilizo La aguja número 4 De modista Y le pongo Las 6 hebras De la hilaza Que venden En la mercería Aunque Aunque les cuento Que este trabajo Se hace con Este tipo de hilazas Les voy a mostrar Les voy a mostrar Que esas son las hilazas Que yo les voy a mandar A las del curso De bordado ¿No? Son estas Son otras hilazas Diferentes Tiene una textura Tiene una textura Diferente Me gusta mucho Trabajar con este tipo De hilazas A mi Porque estas son Las hilazas Que utilizan Las artesanas En los altos Y la verdad No avanza Igual que el tuyo El círculo pequeño Si o sea Lo que tengo que hacer Es Estas son muy pegaditas Las del círculo De adentro Son muy pegaditas Las de la flor Le voy dejando Un espacio Entre Cuando Por ejemplo Salgo acá A ver A ver si ahí lo ven Salgo acá Y un poquito Como un milímetro Hacia la derecha Pero si tu le quieres Dejar más Pues más ¿No? O sea Ya depende De cada quien Pero si tiene que ser Un poquito Hacia la derecha Entonces Ponemos La aguja El hilo Atrás de la aguja Y salimos Otra vez Entramos En el círculo Es que ya inició La lluvia Y me estaba mojando Si aquí también Está lloviendo A ver Que bonitas Yo quiero de esas Totalmente de algodón Si son de algodón Yo te las puedo dar Yo te las puedo mandar Las silasas Ah Bien Puedes poner Tres hebras O seis hebras ¿No? Dependiendo Con seis hebras Se ve así Con tres hebras Pues se ve Más delgadito El trabajo Y tienes que Bordar más Yo ahorita Utilizo seis hebras Porque estoy en la clase Y necesito avanzar Y que Pues se vea ¿No? Entonces Paso atrás Pero vayan Experimentando Pueden poner Tres hebras Seis hebras Cuatro hebras Dependiendo Lo que vaya O sea Vayan experimentando Para que vayan Viendo Cómo se O sea Cuál es la textura Que es ponerle Tres hebras Cómo se ve Cuando le pongo Cuatro Cómo se ve Cuando le pongo Seis ¿No? Poco a poco Con la Con la Experiencia Vas diciendo Ah no Pues ahorita Le voy a poner Cuatro O sea ya Poco a poco Pero pues se trata De experimentar Y hacerlo Entonces vuelvo A entrar Vuelvo a poner La aguja El hilo Atrás de la aguja Si yo mando A todos lados Sin problemas No llueve en Villaflores Ya va a llover Ya va a llover Que ya llueva Ok Otra vez Atrás De Villaflores Es mi mamá Ahí nació Yo creo que no vivió Mucho tiempo ahí Así que no creo que La conozcas Entonces Otra vez Vuelven a entrar En el centro En el círculo Del centro Y sale Hola Marisol Que gusto tenerte Ya en un ratito Me voy a mi junta Es mi directora De la escuela De mi hijo Así que a las seis De la tarde Hay junta De los padres De familia Y las madres De familia Así que Voy a llegar tarde Ya avisé Entonces Entro acá otra vez En el círculo Del centro Y salgo Un poquito Al lado Hola Ciudad de México Yo a ti Muchísimo Gracias por escribirme A ver Que dice Alicia Laura Alicia Te las mando A Estados Unidos Por supuesto Que sí A donde quieras Te las mando Ok Volvemos a entrar En el círculo Del medio Y salimos Y salimos Y otra vez Volvemos a entrar En el círculo Del medio Y salimos En la flor Le damos la vuelta Al hilo De la aguja Le damos vuelta Vamos acomodando El aro Siempre vamos Acomodando el aro Para que Estemos cómodas Para bordar Y salimos Voy a tomar Tantita agua Porque Estoy hablando mucho No creo Pero que bello Que Ella dejó Sus raíces Por acá Te invito a venir Sí Voy a ir Voy a ir Porque me encanta La cabeza horneada Creo que por allá Hacen Ok Entonces Acomodo La tela Acomodo La tela Va Y Vuelvo Vuelvo A entrar Mi mamá La cortina De mi mamá Tiene Puras flores De estas Entonces Se ve Súper linda Es de manta Y Una chica Se la abordó Una chica De San Juan Chamula Y se ve Hermosa O sea Le pone Por todos lados Entonces Pues esas cosas Podrían hacer ¿No? Cojines Almohadas Caminos de mesa Hola Claudia Sí Del hilo que enseñé Hay de todos los colores Pasan ¿Por qué? Atención